LA TRADICIÓN POR EXCELENCIA LA TRADICIÓN POR EXCELER CRITSMAL ¡Gracias! 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 ¡Diego a ser votos blancos de la revolución! ¡Así, plaz! ¡Gracias! 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 ¡Este! ¡Cállate! 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 ¡Este! ¡Ahhh! ¡La Juana! ¡Déelo! ¡No! ¡La Juana! ¡Ey! ¡Las cabanas! ¡No! ¡No! ¡Diez! 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 ¡Tapa! ¡Uno! ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¡Siete! ¡Siete! ¡Ya va a ser cazador de talentos! ¡Más y le damos! ¡Vamos! ¡Eleven! ¡Eleven! ¡¿Está bien? ¡Presentación! ¿Este está? ¿El qué chico? ¡Eleven! ¡Eleven! ¡Para adelante o para atrás! ¡Cállate! ¡Madre! ¡Falma! 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 La gente de Zitácuaro, Michoacán, la gente de Rancho, la revolución del amigo Güero Flores y por supuesto desde Ciudad Guzmán, Jalisco, también llega el poderío de los misterios sagrados de Rancho el Rosario del amigo Pepe Solorzano, así que vamos a arrancar con la gran presentación de cada uno de estos amigos ganaderos y cada uno de los chichorros talentosos del Junior de Encomada. Los chichorros talentosos del Junior, son bonitos señoras, señores, para la palomilla, cachorros talentosos. El día de hoy, señoras y señores, una palomilla que viene para enfrentarse a estas dos potentes ganaderías. De igual manera queremos que nos acompañe a brindar un espectáculo también para traer a este equipo, este equipo de Ginete, regálale la fuerte. Vamos a presentar a los dos encargados de los retos importantes, así como se estuvo anunciando a través de los diferentes medios de comunicación. El centro del rado, el que el día de hoy también estará cerrando el compromiso en el ejemplar de nombre Pocos Amigos, perteneciente a Rancho la Revolución. Señoras y señores, se diera un toro tapado, bueno, aquí se lo destapan para todos y cada uno de ustedes. Se llama el Pocos Amigos y el que le hace la jugada a un jinete también sensacional. Regálenle fuerte el aplauso a mi público, ahora el negro de Colima, sí señor. La siguiente presentación en una tarde más es un gusto presentar a la gente que hace el viejo de ustedes con el único sabor ranchero. Jugada que hacemos con todo el corazón. Rancho el Rosario de Pepe Solórzano. Regálenle fuerte el aplauso a la gente de Ciudad Juan Jalisco, Rancho el Rosario de Pepe Solórzano. Ahí está, señoras y señores, todo el equipo de trabajo, también en la cuadra de Rancho el Rosario y compas amor al día de hoy presentándose para todos y cada uno de ustedes, también en la parte cómica desde Morelia, Michoacán, Ollón Chanchito, señoras y señores, y compa Yogi, el ángel de los lados el día de hoy y el equipo de Caporales, también recorren la República Mexicana para brindarles un espectáculo. Bienvenidos compañeros al trabajo, sean una bonita noche, un fuerte abrazo y un gran saludazo de parte de todo el equipo de trabajo, señoras y señores, la gente de Rancho el Rosario. A la siguiente ganaría, también le ha dado un giro a lo que viene siendo el jaripeo ranchero, señoras y señores, después su gira exitosa allá por la Unión Americana. Bueno, regresa también para recorrer lo que viene siendo toda la República Mexicana, señoras y señores, desde Zitacuera, Michoacán, vamos a conocer. El viaje ya está más armado, hasta los dientes, está llevando a todos los rincones del país un fluto de esperanza y una tradición. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! La gente de Rancho la Revolución, el día de hoy presente, damas y caballeros, desde Zitacuero, Michoacán, sí señor, para brindar al espectáculo de la mejor manera, damas y caballeros, ahí está todo el equipo de Caporales, señoras y señores. El día de hoy aquí, allá desde aquellas grandes tierras michoacanas, para estar presentes, señoras y señores, en este jaripeo que por primera vez se estará viviendo esa gran jugada, este gran ganadería, es una jugada amistosa, una jugada donde al final de cuentas el público es el ganador de este espectáculo de calidad. Bueno, queremos invitar también al amigo Juan Pablo Valdés, y es tan amable de acompañar a Domínguez de mi combo, Juan Pablo Valdés, es el amigo Rigo Ponce, ahí al amigo Rigo Ponce, también al marco de fiestas, si es tan amable de acompañarnos, véngase la reina, ese gran marco de fiestas, si nos puede acompañar al centro del rueno, y que se escuche el aplauso bonito, señoras y señores, para estos grandes amigos y para la reina, véngale la diana merecedora, amigos de la banda, por favor. La empresa El Rosario les estará dando un bonos a todos y cada uno de ustedes, esquinete que logre la queda, empresa El Rosario les estará dando mil pesos por cada queda, así que échenle todos los kilos. Fuerte el aplauso, y vamos al final de la jugada, me refiero para Peloncito, Peloncito, hay algo más que quieran mencionar, amigos, vamos al momento preciso, cerramos la jugada, cerramos el compromiso con el casillero número 12, vamos a ir a la oración del cliente, y tú los llames allá donde las tardes serán del tronco y gloria para ellos, solo espero les digas, bienvenido Ico, a la gran final, un boleto de entrada, ya se ha pegado, con el aplauso de ustedes, la bendición de Dios, aplauso a Claudio Caribeo, fuerte vaquero. ¡Suscríbete al canal! 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 El nacimiento roto, hay que tener cuidado, y así se lo ponen con aplausos, el aplauso, sí señores. Eso, bueno, eso, chingona. Regáles el aplauso a ganaderos y clientes, regáleselo a mi público, regáleselo, sí señores. Aquí viene, aquí viene, Rámpaga Colimense, el llama de Floga, el llama de Floga, aquí viene, aquí viene. ¡Juntas vueltas, camaradas, abre la puerta, el de Floga que lo quiere aventar hacia adelante, Rámpaga de Colima, le mete el cambio a la vuelta, la vuelta, se va, se puede, y tiene una mano, Migliaghi, y tiene una mano. ¡Vaya, vaya, vaya, se engañona! ¡Vaya, vaya! ¡Eee, guarda el rosario, percibete, un roccanista! ¡Un caballo! 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 La edición especial se lo lleva solamente, el cachorro de Comana está descompuesto, ayúdenlo, échale una mano, échale una mano, sí señora. El diablo a la edición especial acaba de dar el cachorro. A la reina del amigo Juan Pablo Valdés, a toda la organización, también por haber hecho posible también este gran aventazo, ahí señoras y señores, donde también queremos agradecer, ahí a la regidora Vanessa Velázquez, organizadora de la cabalgata de la mujer que al día de ayer todo fue un éxito, ahí muchísimas gracias. Señoras y señores, con esta gran jugada le vamos a decir gracias a todos y a todos ustedes, a nombre del amigo Juan Pablo Valdés, a nombre del amigo Pérez de Lórzano y todo el equipo de trabajo, el Rancho del Rosario y el Rancho de la Revolución, reciban un cordial saludo y también un fuerte abrazo si les ha gustado el espectáculo brindado, estos dos ganaderías, señoras y señores, no les diga sí, no les diga no. Regálenle fuerte el aplauso que el amigo Juan Pablo Valdés, la gente de la Revolución se le lleve hasta Zitáparo, Michoacán y los del Rosario hasta Ciudadanos, sí señores, véngale la diana muchachos. ¡Vamos a ver! ¿Oh, cóll extra, si los cordial sigan cumpliendo, si nos van a leать a los cormales. El cojone de los sustos, del miedo, del terror Vamos a ver Ahí El negro de Colima Para hacerle la jugada, para hacerle La salida rápida Señala el pocos amigo El negro de Colima El contacto va a volar Ya se lo va a tutar El pocos amigos, vamos a ver Estamos felices Ayúdenos al negro Hay que ayudarlos a colgar Ayúdenos al negro de Colima Hay que ayudarlos a colgar Cuidado, Pedro de Colima vuelve a peor Apláudanos al público Apláudanos a su señor Meten por seguridad del gigante, señoras y señores Y así se demuestra por raza Y bueno, Jalisco, primeramente Dios, mis amigos Para que sigan Mañana en Tecalitlana Y así se demuestra por raza Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!